¡Aquí estamos! Buenas, buena gente. Bueno, esos talentos guineoecuatorianos no nos dejan hacer otra cosa que escucharles. Son nuestros talentos a Jovenin. Bueno, hoy traemos otra publicación muy importante. Un personaje, ni más ni menos que el secretario general de la Coret. Ha vuelto a responder hace escasas horas. Filiberto Untutum Andeme, secretario general de la Coret. Coret, Coret y Coret. Filiberto Untutum Andeme. ¿Qué ha dicho a continuación? Lo ponemos en la pantalla para ustedes, para que lo vean, para que lo escuchen. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Una vez más, Filiberto Untutum Abel Andeme. Después de mi último video que hice hace días, en mi portal de Tik Tok, he recibido un sinnúmero de comentarios. La mayoría, la mayoría, gente buena, que gracias a Dios, seguimos teniendo gente buena en Guinea Ecuatorial. Y otros tantos, que los llamaría, como lo llamó el mismo dictador Obiang, unos pobres mentales. Hay uno que me dice que hay que ir a Guinea a hacer la política en Guinea. Me he reído, eh. Y me pregunto, y aquellos que salieron aquí y fueron a Guinea, ¿cómo les fue? ¿Dónde se encuentran? Y sus seguidores, hablo de don Gabriel Rubiano, ¿dónde está? Que salió de aquí, con buena voluntad de ir a hacer política en Guinea Ecuatorial. ¿Qué le ha sucedido? ¿Y qué es lo que ha pasado con sus seguidores? Hay personas que todavía llaman a la gente a ir a Guinea, a hacer política en Guinea. Hay una chica, que vive aquí en Zaragoza, y me dice, Tú hablas de estas cosas, trabajando en un matadero, en Zaragoza, y tu mujer trabajando en el campo. Bien. Yo la pregunto, ¿y ella dónde trabaja? ¿Ella dónde trabaja? Con el dinero que han robado, los que dirigen Guinea, con el dinero que han sacado de Guinea Ecuatorial, de haber construido un matadero, una industria cárnica en Guinea Ecuatorial, porque donde yo trabajo, es un lugar que absorbe 2.000 trabajadores por turno. Y hay tres turnos, mañana, tarde y noche. Son 2.000 trabajadores por turno directo. Son empleos directos. Si eso ocurre en Malabo, trabajaría, para no decir el 100%, trabajarían un 15% de la población. Sin contar empleos indirectos. Pobres mentales. Después de todo eso, todas esas críticas, ¿qué podéis hacer? ¿Qué más podéis hacer? Vosotros, que sois ciudadanos de Guinea, que nos llaman enemigos de la patria, ¿qué podéis hacer vosotros? Habéis perdido lo que es la dignidad. Hay un momento, que los pueblos tienen que tener la dignidad. Nosotros, yo personalmente sé que la dignidad no se come. No se come, pero sin dignidad, tampoco se puede comer. Porque la dignidad, es una pieza clave para vivir. Cuando un pueblo ha pedido la dignidad, se pone de rodillas, como ha pasado, como está pasando en Guinea Ecuatorial, hoy en día. Lo siento mucho por vosotros. Mirad lo que está pasando. Me causa vergüenza de que tengan que traer una extranjera, una chica de Botsuana, para venir a dirigir la compañía Ceiba. No es que nosotros no tengamos personas cualificadas. Los hay. Pero, la mayoría son unos ladrones. Son ladrones. Y lo que es, ir a buscar a unos extranjeros, para venir a dirigir a una empresa nacional, una compañía renazional, es perder la soberanía. ¿Y vosotros dónde estáis? ¿Por qué no habláis de esto? Pobreza mental. Sigo diciendo la misma cosa. Ir a casa. Si no podéis, iros a vuestras casas. Los que dirigen el país, me refiero. Que vayan a sus casas. No pueden dirigir Guinea Ecuatorial. Porque el país no se puede dirigir de esta manera. Esto así de claro. Yo trabajo en un matadero con mucha honra. Con mucha honra. Mi mujer trabaja en el campo con mucha valentía. Para mantener a esa familia unida. Para mantener a esa familia despierta. Para llevar a mis hijos donde tienen que llegar. Para que no recurren. Mis hijas no recurren a la prostitución. Para que mis hijas no recurren al robo. Para ser una familia digna. Eso lo hago con mucha honra. Que coste. Muchísimas gracias. Y Y Gracias.